Yeah, 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 yeah Hey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los killas Tra, tranquila, dale baby, dale, tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale baby, que pone la que más domina Relax, no fui mal como puedas Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solito en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow decentralized Ey peloca functioning make it an actual moment Tranquila Negate El fan Nunca Da La 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 Tranquila Dale baby, dale que tu voz Subela Tranquila Dale, baby, que tú eres lo que más domina Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, te llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres lo que más domina Impresionante el tema sueleca Vamos al amor que brille como diamante Es todo bien nice, vamos a lo twice Una vez hago inteligente, mano más La forma que me mire y su vestido bien nice Hasta siempre me frío como si fuerais Pero se me juega para donde ensay Quiero doctorado a lo Tony Dice Veo tu cuerpo Business Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, te llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, te llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres lo que más domina Modo, 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 modo Sale la casa, San Andrés Mr. Boom Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacha Sí, rompiendo muchacha We need music Mosty, the business La familia Yeah The business Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Negate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, te llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres lo que más domina Ey, pelu Tranquila Tranquila Ey, pelu Tranquila 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 Tranquila